Y tú nos daba más, daba un beso, la gloria, el que la merece. Adiós, dígale adiós, adiós, dígale adiós, adiós, sea la gloria. Adiós, dígale adiós, dígale adiós, 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 adiós. Adiós, dígale adiós, dígale adiós, 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 adiós. Adiós, dígale adiós, 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 adiós. Adiós, dígale adiós, 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 adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!